Con un sonoro ¡Viva Quito! ¡Viva! Le estamos a nombre del APDP la cordial bienvenida a la rueda de prensa de presentación de los eventos tradicionales que organizamos con ocasión de las fiestas de nuestra querida capital. Hablaremos del Campeonato Mundial de 40, edición número 46 y con mucho gusto de la primera Copa de Campeones que gracias al entusiasmo de jóvenes ejecutivos de Coru Quito, a Pablo Ochoa y Danilo Zúñiga, nos vamos también al Valle de Cumbayán para que la fiesta sea redonda en Quito y sus alrededores. Por respeto a la comunidad, tenemos que señalar que por este año no se cumplirá el Campeonato Nacional de Hijo a Vole que lo veníamos organizando desde hace 18 años por encargo de la concentración deportiva de Pichincha porque de un tiempo a esta parte apareció un torneo paralelo que generó una competencia desleal y que significa lucro para una sola persona en desmedro de nuestro evento que sirvió para fomentar un deporte tradicional para distracción y alegría de los habitantes de la urbe capitalina. Confiamos en que los tiempos mejoren y retomar con más frío y energía la organización de este torneo deportivo. Hoy estamos empeñados en el Mundial de 40 y la Copa de Campeones y a pesar de los tiempos de crisis que vivimos los grandes amigos del APDP se han hecho presentes para respaldar nuestra empresa y pretendemos hacer caída limpia con esta nueva elección. La gratitud es una de las manifestaciones más nobles del ser humano y por ello queremos dejar constancia de aquello en la persona del Teniente Coronel Santiago Mena Vallejo Presidente de la Cooperativa Policía Nacional y del Ingeniero Milton Lascano Gerente de la Cooperativa que con una gran apertura y generosidad van a entregar el premio sensacional de 3.000 dólares a los campeones del Mundial y 1.000 dólares a los subcampeones garantizando con ello el éxito de este campeonato. Desde el 27 de noviembre y hasta el 3 de diciembre en los salones del Hotel Quito y en los del Cuórum de Cumbayá se escucharán los términos tan característicos del 40 2 por Pudo Mama 7 José de Llamo Cuatrero al de Ser Cuerito Tierno La Pude mi comadre 38 que no juega y sobre todo el mágico grito ¡De viva Quito carajo!